Moradores de Puñal pidieron a las autoridades de obras públicas concluir el puente, que a juicio de ellos le está causando muchos inconvenientes, ya que es la única vía de comunicarse con la comunidad de Uberal. Los trabajos del puente se han paralizado porque dice el ingeniero que hay que traerle una malla para seguir los gaviones y tienen muchos que lo pidieron y no lo traen. Entonces nosotros estamos en espera que lo traigan porque esos trabajos están muy atrasados. Estas son comunidades que están incomunicadas con ese puente a medio acero. La construcción del puente está avanzada, pero según ellos está paralizada en los actuales momentos. Para Noticias y Ovisión, Eusebio Mejía.